Akume y Tomikochi tendrá adaptación anime de televisión. El estudio Lerche se encarga de la animación y el estudio Kusanagi de las ilustraciones de fondo. La estación de trenes Kokusai Tenjiho en la línea Rinca y en Tokio va a mostrar unos posters gigantes del anime desde el lunes hasta el domingo que viene. Kaziki ha estado publicando el manga en la revista Arta, anteriormente conocida como Feiyous. Ikado Kawa publicó el quinto tomo en enero. El volumen 47 de la revista estará disponible el jueves y contará con unas páginas conmemorando la adaptación anime de televisión con algunos diseños anime e imágenes. La edición de la revista también incluirá el libro de dibujos Akume y Tomikochi y Lemón no Krevyazan que Kaziki creó exclusivamente como suplemento extra.